¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy traemos 3 juegos totalmente gratis Sí, no tenés que pagar un centavo, un duro, nada Quizás estás más duro que la momia Pero bueno, acá te vamos a comentar 3 juegos Y lo aclarar antes de ir con los videojuegos Que algunos no son actuales o tienen un par de añitos Pero a veces uno hurgueteando, buscando, tiki 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 Decís, no tengo ganas de buscar los juegos y demás El primer juego es Arts of the World Styles Es un juego de estrategia multijugador Que nos permite elegir entre 3 razas distintas Y enfrentarnos a otros equipos en batallas masivas El juego tiene un sistema de selección de unidades Y habilidades muy sencillo, muy profundo y estratégico Podemos usar objetos, drones y elementos del escenario Para cambiar el curso de la batalla El juego tiene unos gráficos impresionantes Con un efecto de luz, sombra y unas partículas bastante realistas Pasamos a otro de los juegos Y este es el juego que te presentamos Así que no te vayas que tenemos más novedades para vos El segundo juego que quiero recomendar es Daisho Survival of Samurai Es un juego de rol de acción con elementos de supervivencia y construcción de aldeas El juego nos sitúa en el Japón feudal en plena época de los estados de guerra Nosotros somos un joven noble que ha perdido a su padre y a su hogar A manos de unos bandidos y que debe reconstruir su aldea y vengarse de sus enemigos El juego nos permite explorar un mundo abierto Recolectar recursos, cazar animales, minar metales, fabricar armas, construir edificios, reclutar aliados y combatir contra todo tipo de enemigos El próximo juego totalmente gratis, no tenés que pagar un centavo El tercer y último juego es el que quiero presentar Iron Sight Un juego de disparos en primera persona, multijugador, ambientado en un futuro cercano Se disputa en el control de los últimos recursos naturales de la tierra El juego nos ofrece una experiencia de combate intensa y realista Con más de 50 tipos de armas personalizables Drones tácticos y ofensivos Y campos de batalla dinámicos Donde podemos interactuar con objetos, terrenos y vehículos El juego tiene gráficos realmente espectaculares Con un nivel de tasa e iluminación bastante alto Que tenemos 3 juegos de distintos años Son totalmente gratuitos Y la idea es traerte algún juego que quizás no tengas la posibilidad de gastar un dinero de distintos géneros Un poquito de estrategia, RPG, Shooter Son juegos obviamente que no son del año 2024 Pero tenemos la posibilidad de jugar un juego totalmente gratis Date un like y también un comentario Y no te olvides, abajo en la caja de comentarios voy a dejar los links Hasta eso te hacemos el trabajo Esta es la sección, el primero de los videos que vamos a tener Donde vamos a traer los juegos totalmente gratis Que quizás no los viste, se te pasaron por alto Decís, ah mirá Daro, no sabía de este juego Bueno, siempre vamos a traer distintos géneros Puede ser RPG, Shooter, Indie, cualquiera Que sea totalmente gratis Y dentro de las posibilidades que diga Bueno, es un juego que está bastante potable No tengo que jugar y es totalmente gratis A mí me han parecido juegos bastante, bueno, interesantes Variados, que nos ofrecen obviamente diversión si gastar un solo centavo ¿Qué le han parecido a ustedes? Si les gustó, bueno, como dije Dejen un comentario, un like y vamos a hacer la sección de juegos También traeremos de este 2024 lo que vaya saliendo totalmente gratis Quizás a veces un juego que no lo tenemos en el radar Digamos el radar y si este juego no lo tenía por más que sea viejo A veces un juego por ser viejo no quiere decir que sea malo Así que bueno, espero que te haya gustado estos tres videos Y estos tres videojuegos en este caso Nos vemos en un próximo video, gracias por acompañarme Y antes que me olvide, también nos podés seguir en la plataforma morada Como Daronauta Ahí estamos todos los días, 2 de la tarde hora argentina Hasta la próxima Y compartimos, claro, juegos gratis En época de crisis, viene bien ¿Qué te parece? Adiós